Ayer se ha reportado uno de los incidentes últimos, más recientes, de enfrentamiento entre policía y bandas. Hay un reporte de algo que ocurrió en Boca Canasta, Baní. Se habla de que en las últimas 24, 48 horas, cuatro personas muertas por los enfrentamientos de la policía con delincuentes. Entonces, yo decía en días pasados, y debo creo que recoger un poco eso, que frente a que no había tenido efecto el llamado del presidente de la República para que los delincuentes se entreguen, entonces parecía que el gobierno o la policía, de manera directa, estaba tras ellos. No se entregaron, te busco. Pero, pues, resulta que estaba equivocado, porque ayer salió en la presa, se publicó un reporte de que en los últimos días, después de que inició la batida del modo distinto en que se está produciendo ahora contra los delincuentes, se han entregado 37 personas que estaban siendo buscadas activamente por la Policía Nacional. Se han entregado antes de que lo busquen, porque la versión real es de que lo están buscando. Tienen fotos, tienen nombres, tienen el prontuario, en el caso de ciudadanos que han cometido 14, 15, 16 atracos, han sido denunciados en ocasiones apresados, en ocasiones sometidos y puestos en libertad. Bueno, pues a esa gente lo están buscando. Antes decían, lo están buscando con carta blanca. Ahora yo no sé cómo dicen, pero carta blanca es como aparezca. Ahora es digital. Es vivo o muerto como aparezca. Como decían el vivo este. Exactamente, era como aparezca, creo que esto está dando resultado, lamentablemente, que no es el método que uno puede celebrar ni que uno puede pedir, pero lo que está ocurriendo está dando resultado. Tengo otra información de una fuente de mucho, con buen nivel de información sobre este caso específico o sobre estos casos que me dicen que algunos incluso están yéndose del país, que no se están entregando, sino que se están yendo en Yola. Bueno, ahí está el caso, Dani, de Chelo, el de los Alcarrizos, que fue atrapado en Colombia. Exactamente. ¿Ustedes recuerdan que cuando se produjo el caso de los Alcarrizos, del caso de Papo Trenza, yo decía aquí, bueno, ¿y qué iban a hacer con el otro? Que era Chelo, lo mencionaba por su nombre. Sí. Sí, tú lo dijiste exactamente. Tú lo mencioné. Y fíjense que él lo que hizo fue salir del país. Eso, la situación de la banda 30-30, si no me recuerdo mal, fue 19 o 20 de diciembre. Y él salió el 21 o 22 a Colombia. Sí. Y lo atraparon inmediatamente. Y la situación de los Alcarrizos está totalmente pacificada. Bueno, tan controlada que el jefe de la policía fue el 24 en la madrugada y paseó por ahí a pie. ¿Por qué? Porque la policía tomó el control del sector, del sector no, del municipio, porque eso es una comunidad enorme. Es un pueblo. Y cuando han dejado actuar al general Tenka y hay que reconocérselo, y le han permitido, ¿verdad?, someter a la obediencia al tigraje, le ha funcionado. Le ha funcionado. La gente no quería creer lo que él dijo, que tiene los juegos pesados, pero parece que es verdad. Parece que es verdad. Si es de los juegos pesados. Porque cuando estos tigres se van, y cuando Chelo se va, y treinta y pico se entregan, es porque ellos saben. Ellos saben lo que le esperan. Yo me he cansado de decir aquí, señores, es que no tienen que enviar los mensajes. O sea, cuando los tigres ven patrullaje, ven presencia policial. Y que le han dado para abajo a 4 o 5. Y ven que le han dado 4 o 5 macanazos, bien dado a más de uno. Pero para eso no necesitan el apoyo de la policía. O sea, no puede ser que una patrulla salga a enfrentar a unos delincuentes y acaben en una investigación preso o instituido. Y en la boca de todo el mundo. La policía decía, porque era la situación también. Cuando aquí había una Pepe Vilada, ellos no sabían qué estaba el barco. Aquí los policías tampoco querían actuar. Y con razón se aclaró el panorama. No se sentían seguros. Se aclaró el panorama, hay apoyo a su trabajo, pues no están actuando. Hay patrullajes, comenzaron a llegar equipos. Y la situación, hay que admitirlo, el que quiera o no quiera uno. Hoy, 45 días atrás, son dos países diferentes en materia de seguridad. Totalmente, totalmente diferentes. Se está proyectando. No es que se haya resuelto el problema, el problema sigue ahí. Hay que seguir trabajando, hay que reformar la policía, hay que establecer planes a largo plazo. Porque esto no es sostenible en el largo plazo. Hay muchas cosas que hacer, pero algo había que hacer puntualmente para devolverle a este país cierto nivel de paz y de seguridad ciudadana. Los que miden los índices de violencia en el país están proyectando ya, ayer hablaba con una de esas personas, que tendremos el diciembre de menos registro de acciones violentas de los últimos años. Fíjense, fíjense ya cómo vamos. Y qué tan rápido, y qué tan rápido. Y yo lo creo, ¿eh? Sí, y qué tan rápido. Pero mire, Dani, hubo un decreto ayer. Sí. Las amigas de Aníbal.